Calcula la siguiente operación 5 por entre paréntesis menos 7 Para multiplicar dos números enteros lo primero que haremos será multiplicar los números prescindiendo del signo 5 por 7, 35 Y la solución será positiva si los dos números tienen el mismo signo y negativa si son de signo diferente En este caso son de signo diferente pues el 5 es positivo y el 7 es negativo lo que significa que la solución será negativa o lo que es lo mismo, más por menos, menos El resultado será menos 35